Si juras regresar Si prometes volver Con los ojos cerrados De creer Si juras regresar Si conservas la fe No se inquiete Tu alma Te esperaré Y al contar Las noches como tú Cada vez te iré Queriendo más Sabré Que bailas Para mí Y no habrá nunca Otra mente un lugar Si juras regresar Si prometes Volver Pase lo que pasa